Ahora podrás ver todas nuestras publicaciones, suscríbete y dale clic en la campanita y activa las notificaciones. ¿Cuánto tiempo caminar para perder peso? Caminar es uno de los ejercicios más fáciles y más eficaces. Caminar también puede ayudar a mejorar la salud y a tonificar los músculos mientras se pierde peso. Sin embargo, solo unos pocos son conscientes de que el caminar para perder peso es posible. Puede ayudar a perder medio kilo o más por semana y hasta 9 kilos en 5 meses, sin un régimen de dieta específica u otro entrenamiento. Este es exactamente el tiempo que tienes que caminar para perder peso. Caminar también puede ayudar a mejorar la salud y tonificar los músculos mientras se pierde peso. Sin embargo, necesitas saber algunos principios importantes sobre caminar con el fin de perder peso de esta manera. En primer lugar, dos factores determinan el número de calorías quemadas durante la marcha, el lugar donde caminas y tu peso corporal. Por ejemplo, si se camina con una velocidad media de 6.5 kilómetros por hora, puedes quemar 400 calorías y en una hora entonces 4.5 kilómetros más te ayudaría a perder 300 calorías adicionales. Si haces un plan diario y usas podómetro para ayudarte al caminar, puedes obtener resultados notables. El podómetro muñequera sirve para controlar los ejercicios diarios, además de aumentar las posibilidades de lograr los efectos deseados. Llévalo cerca de las caderas, no es pesado, pero contará los pasos que has hecho durante el día. De esta manera sabrás exactamente cuántos pasos más hay que hacer para bajar de peso. Por lo tanto, si haces 10.000 pasos al día y todavía no pierdes peso, puedes matemáticamente resolver el problema y averiguar cómo agregar el kilometraje de acuerdo con un número de calorías que debes quemar. La mayoría de la gente debe hacer 2.000 pasos en 1.6 kilómetros para quemar calorías. Por lo general, 100 calorías son quemadas en 1.6 kilómetros. El podómetro contará tus pasos y determinará la cantidad de calorías que se queman y cuándo más se necesita. Esto se le explica a continuación. 1.60 kilómetros es igual a 2.000 pasos y 100 calorías quemadas. Medio kilo menos 3.500 calorías. La pérdida de medio kilo de peso a la semana es igual a 500 calorías al día. 10.000 pasos al día te ayudará a bajar medio kilo a la semana. Consejos para alcanzar 2.000 pasos necesarios. Sin embargo, puedes comenzar lentamente y luego aumentar el número de pasos. Los siguientes consejos te ayudarán a alcanzar los 2.000 pasos necesarios. Primero, no utilices un taxi o autobús, ve a pie. Segundo, puedes caminar con tus hijos a la escuela. Tercero, aparcar el coche lejos del lugar al que te diriges. Cuarto, puedes caminar a tu casa o al trabajo o bajar de la autobús a la mitad del camino. Quinto, usa la escala en lugar del ascensor. Sexto, algunos podómetros dicen el número de kilos perdidos y un número de calorías quemadas, que además te pueden estimular. Si es posible, compra un podómetro de buena calidad, que registrará todos los pasos y todas las calorías quemadas, con el fin de controlar tus logros e impulsar el proceso de pérdida de peso. Haz la rutina de caminar para perder peso más interesante. Debes cuidar la rutina y caminar en diferentes parques, áreas y barrios. Invitar a un amigo que te acompañe al caminar una o dos veces a la semana, con el fin de evitar que se convierta en una tarea diaria aburrida. Debes caminar constantemente la pista y disfrutar de nuevos sitios al caminar. Esto hará que caminar sea un viaje interesante en la naturaleza. Cuando hace frío, puedes comprar una caminadora y ver una película o series de televisión mientras caminas. A pesar de que todos sabemos cómo caminar, algunos consejos sobre el estilo impulsará los efectos del ejercicio. Por lo tanto, cuando salgas a caminar para perder peso, ve con la cabeza en alto. Concentra tus ojos 30 metros hacia adelante, aprieta el abdomen en la misma dirección con la columna vertebral y aprieta los glúteos. De esta manera mejorarás drásticamente los efectos. Cuando se trata de cuánto será lo suficiente, puedes consultar inicialmente a tu médico, quien puede saber si tu cuerpo está sano para este ejercicio y te aconsejará sobre cuánto esto se necesita, pero no más de lo suficiente. Si te ha gustado esa información, compártela con tus amigos y familia. Podría ser de utilidad. Gracias por visitar nuestro canal. Te agradeceríamos que te suscribas y dejaras tu comentario. También revisa los videos que tenemos recomendados para ti.